Música 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 ¿Cómo quieres que yo duerma Si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor Venga, oh, todo es yo Ay, al pensar que mi amor Venga, oh, todo es yo La, 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 la 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 La, la, la Ay, al pensar que mi amor Venga, oh, todo es yo Música 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 Música